estamos dando una inspección aquí en la zona de marcelinito está mojado tiene frío las gallinas tienen frío las gallinas y allá pasó otra quebrada por todos lados y hoy se cae bien el café hoy se cae bien el café ¿y cómo hago para entrar aquí? ya me encerraron aquí hola niatina ¿qué tal? ¿qué tal niatina? bien ¿todo bien? es que traigo las manos ocupadas gracias niatina mire ¿no ha llovido mucho por aquí? no mire cómo se está poniendo de oscuro que va a seguir lloviendo no, café le traigo camarones ¿qué tal marcelinito? ¿cómo estás papá? macarones yo no vaya ya me paso así gracias macarones yo macarones quiero yo traigo un montón de bolsas aquí marcelinito y no sonrías ¿por qué? ¿cumbillas? sí oh oh sí oh sí marcelinito oh sí mire esta tormenta julia se nos ha dado duro va lloviendo va lloviendo ¿hoy han recogido cutuco? sí ah qué bueno qué bueno ¿qué tal lenita? bien ¿cómo estás? tamales de pollo ¿ah? bien ¿ha llovido por aquí? sí ¿bastante? bastante esas quebradas están grandes lenita van que están grandes sí ajá dile a pescar ni a ti sí le vas a instalar sin bolas ajá ¿ya comieron lenita? no tamalito tamalito ¿qué tal más lenita? tamalito tamalito cafecito traemos y lo vamos a preparar tamalito 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 mire la tormenta julia 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 tamales de pollo ¿no le he dado frío? tamales de pollo quiero yo camarones traemos ahí vamos a ver vamos a ver qué tal dije que voy a ver cómo están por allá cómo está lloviendo por todos lados ¿va? ¿eh? ahí te he dicho agarrar la parte suya les voy a dejar que coman a gusto si ha estado llovido pero hoy se ha caído agua está llena la pila sí, coman pues yo no lo voy a interrumpir solo he venido este día para porque quería saber a ver cómo estaban estos muchachos ¿sí? pues el lenito ya día no lo veía yo estoy haciendo llegar un dinerito a las personas de alguna forma lo voy a hacer llegar que lo recibimos hace ya un buen rato de un suscriptor que se llama Carlitos Martínez este muchacho es originario de la zona del municipio de San Gerardo y está allá pues ahí en Estados Unidos y por allí vamos tomando nota de todo lo que yo voy entregando y quizás pues me imagino que ustedes que ven los videos deben imaginar que pues aquí lidiar con ayudas sociales es bastante difícil y complicado a la vez por la razón de que uno tiene que llevar pues como el control de de que si una ayuda viene para una familia que hay que dejarla ver en videos que hay que ver a quien se le va a ayudar y pues yo les pido como mucha paciencia porque nos cuesta mucho bastante difícil pero igual aunque sea ahí despacio vamos a ir haciendo y vamos a hacer llegar las ayudas ¿sí Marcelinito? ¿cómo Marcelinito? sí yo le traje unos camaroncitos frijolitos arroz porque está de mañana ¿sí? ¿sí? ah sí hoy es peligroso porque como le da frío vayan las tejas y buscan para adentro sí coman tranquilito después platicamos otro ratito más yo quería saber cómo estaban en estos días porque estamos a plena a pleno tiempo lluvioso aquí por la tormenta que nos está azotando ahorita aquí en nuestro país ¿y el cafecito? ¿y está el cafecito Lenita? les traje también esa bandera de pan unos guineos hoy les traje unas lichas ¿sí? unas lichas ¿cómo ha estado Marcelino? ¿ah? está mal sí no los tamales vienen después Lenita y dejar bolsitas ¿para qué son? ¿ah? para las moscas para las moscas pero le han echado algo ¿o solo es agua? les guía les guía se llega a explotar Dios me libre allá está otra vez voy a pasar coman coman tranquilo tranquilo como Camilo vaya Marilenito oh sí les dijo cuando venía y vayaba ¿eh? Marilenito oh oh sí oh sí tamales no los tamales vienen después coman los camarones ahorita ¿eh Marilenito? no le ha dado frío oye que está lloviando mucho ¿pero ya habían cocido el cafecito? ¿eh? no vaya ¿sí? Marilenito eso tome el café Marilenito mire saludos le mandan allá unos amigos que están en la USA oh sí diga no es que tiene hambre ¿sí? ¿cuántas veces al día come Marilenito? tres veces ¿tres veces? sí ahí le puse el pancito unas lichas los guineos para más tarde ¿sí? para que se puedan ayudar grandecito va hoy se va a comer bien Marilenito más tarde ¿eh? tilapia ¿eh? es tilapia y yo les decía tilapia hey miren dejé a Marcelinito por ahí un ratito y a Lenita mientras le daban la comidita que les traje por aquí está es Fernando pero ahorita no está listo para abrir la cámara se están preparando este pescado miren ve esto es cosechado en el río Titihuapa ¿va? hoy en la mañana como el río está grande fueron a tirar la atarraya ¿ves? así que les fue bien estos hipotes buen poco a raro se está preparando para más tarde van a hacer ¿cómo lo hacen? sopa o freído este que me gusta que está grande le digo que uno solo no se lo come si está gordito yo ya les había contado a la gente fíjense por ahí que bueno estos muchachos a ellos les encanta mucho como el campo la pesca a Fernando y a Francisco y por aquí miren ve aquí está hoy si les fue bien ve como estaba lluvioso el río está crecido ahí está solo se los dejo aquí grabados para que vean que Marcelinito y Elenita van a comer rico más tarde ahí está por ahí vamos a continuar este para finalizar el video allá este con Elenita y Marcelinito me fue bien porque me regalaron pescado los muchachos mándale un saludo a los que lo miran aquí saludos dígale saludos a todos dígale todos y Marcelinito es bonito miren me dieron pescado los muchachos allá está en aquella bolsa Lenita me fue bien Lenita ¿por qué? me dieron pescado chelemindo miren arreglando el pescado más tarde lo va a freír para que coman ustedes ¿sí? cafecito 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 sí a la próxima vienen los tamalitos tamalitos vamos a ver que va a ser Marcelinito tamalito 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 ahí se sienta miren tamalito ahí se sienta tamalito tamalito ahí viene latina también qué bueno que latina está aquí Lenita así están más tranquilos ustedes no le voy a dar dinero no le voy a dar dinero no le voy a dar dinero venita como me va a dar usted le voy a dar un dinerito ahí para que compren algo vaya vaya me gusta la gente que me lo limito se sienten en cualquier lado dicen no le voy a dar dinero no le voy a dar dinero ahí está contento que aquí está Tina ¿sí? sí hasta a mí me regaló pescado allá llevo ¿va? ¿va Tina? si me juega bien a mí a mí no me arrepiento de haber venido no, 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 no no, 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 no o si o si dame leche para yo ¿leche? dame leche para yo Marcelinito es bonito si es bonito este Marcelinito o si ya tiene documento usted tamales quería yo eso tamales quería pero yo es que como está lloviendo latina nadie quiere hacer tamales hoy va no es que no prende no prende la leña está muy mojado está muy mojado Lenita no hombre este le voy a dar un dinerito Lenita un par de pesos para Tina para que compre las tortillas ahí está aquí en la cartera ¿ando en la cartera usted? él lo anda latino ¿y otra anda en la cartera usted? el donchito aquí lo ando vaya ¿y usted? ¿también? vayamos a ver que le echamos ahí en la cartera me queda para la charambusca amor que yo hago hey Marcelinito mire está haciendo frío Manuel Toyo Manuel Toyo allá se mira Marcelinito ¿verdad? no le voy a dar dinero mire allá está Marcelinito café ¿va que se mira bonito allá o no? café bonito ya tomó café o sí o sí saludos dígale saludos dígale saludos saludos nos ha ido a la puebla café no ella ya tomó café al rato le traemos otra vez bueno ya ha sido un buen ratito de que no llevaba videos con que no llevaba videos aquí con la familia pero este día les dejo nuevamente la imagen de estos muchachos y y llevo pescado y llevo pescado Lenita así que me fue bien gracias a Carlitos Martínez yo puedo este día dejarles la comidita aquí a ellos y también les voy a dejar este aquí unos dólares para que compren las tortillas vale Lenita que todos los días les toca comprar tortillas si y Fernando va a traerla si hasta la puebla va vamos a ver pues Lenita le vamos a dar a Lenita 20 dólares porque lo echen la carterita vamos a dar 20 dólares a Lenita para que lo pueda utilizar ahí Lenita ahí ya le dije a Fernando que le van a caer 20 dólares aquí abramos esa cartera a ver o andará lleno de dinero la cartera no anda nada no vaya pues miren 20 dólares que yo sé perfectamente que este dinerito viene con mucho amor de parte de Carlitos Martínez y aquí le vamos a dar a Tinita también unos 10 dólares Tinita ve y anda nada nada también estamos fregados pa hay dos papayitas yo le he echado agua en el verano tiene que echarle aguita para que tenga para que eche papaya ¿verdad? si tinita entonces ya no se va a ir de aquí que va a vivir con ellos si va que está galán aquí si vaya pues quiero yo alguien me preguntaba la otra vez que cuantos hermanos eran ustedes va que solo ni a Jesús aparte de ustedes tres va si va perita para acá venga para acá va que aparte va que solo ni a Jesús es aparte de ustedes tres solo ahí si pues cuatro hijos fueron los de niña Elena ajá ahí le quedó el pan y las lichas ahí las lavan bien lavaditas y 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 que ya platicamos ni a ti muchas gracias que nos miran por aquí yo me despido y les invito a que nos esperen en el siguiente video estamos Marcelino ahí estamos café café sí saluditos para todos ahí se me cuidan y por ahí nos vemos al ratito con algo más